Bueno, nos vinimos a ver la pileta climatizada que ya casi es una realidad, ¿no es cierto, Charlie? Sí, bueno, buenos días, gracias por acompañarnos. La verdad que estamos recorriendo las obras aquí en la ciudad de Bedia, y bueno, en este caso particular, este complejo de piletas climatizadas que habíamos anunciado hace un tiempo, que pudimos hacer el llamado de licitación, y bueno, por supuesto, ya con avances importantes de la obra, ya va tomando forma, ya se puede ver la construcción de los dos natatorios, por un lado el natatorio que va a estar destinado para discapacidad, que va a estar destinado para la parte de rehabilitación, con rampa y demás, y por otro lado, bueno, el natatorio más grande, digamos, que es para la parte deportiva, pedagógica, educativa, así que bueno, avanzando a buen ritmo en toda esta etapa de obras de construcción de los dos natatorios, y bueno, ya tenemos también licitados los equipamientos, con lo cual ahora se viene la segunda etapa que ya empieza a avanzar, que va a ser la etapa del cerramiento, ¿no? Sí, y cuando llegamos estaban haciendo todo lo que es el cavando para hacer el desagüe. Todo lo que tiene que ver con desagüe, todo lo que tiene que ver con cañerías, todo lo que tiene que ver con filtrados, todos los skimmers, digamos, toda la circulación de agua, donde van a ir los distintos equipamientos, esto tiene un mantenimiento diario realmente intenso, recordemos que va a estar funcionando los 365 días al año, entonces bueno, tiene toda una logística, digamos, de obra importante, así que bueno, ya se va dejando todo preparado para la próxima etapa, que ya viene, que es la de cerramiento, y bueno, después la última etapa va a ser la de construcción de la parte de sanitario, de la parte de vestuarios, de toda la parte del frente, pero bueno. Y la parte de rehabilitación para los que necesiten ayuda y eso, ¿no? Pero la verdad que no solamente para la localidad de Bedia, sino para el distrito y la región. Absolutamente, digamos, este proyecto hoy en la actualidad no hay en la región, hay piletas, algunas piletas climatizadas, pero ninguna con estas características, digamos, de este complejo, con esta tecnología, recordemos que el cerramiento es un techo acrílico, corredizo, que se puede abrir en la temporada de verano para oxigenar, pero que también el resto del año trabaja con la energía del sol, calentando el ambiente, digamos. Y los filtros trabajan las 24 horas, no es como antes, te acordás que decían, vamos, la están limpiando, Entonces, ya está todo armado el sistema, ¿no? Está, es más, de hecho, la graduación de los productos es por un sistema, digamos, hasta de un celular o una compu, digamos, que va a disparar la cantidad que necesita, la medición de pH, o sea, bueno, es de avanzada absoluta lo último que hay en materia de mantenimiento de piscinas y, bueno, estamos todos ansiosos, así que por eso también estamos acompañando a la empresa, a los trabajadores, en este caso particular, y, bueno, sobre todo para ir viendo el avance de la obra y, bueno, muy contentos porque va a buen ritmo y, bueno, creo que vamos a andar muy bien.